Miela a piel, de cuerpo a cuerpo, me va a pasar, porque te me sube el sol, yo te haré, tu cuerpo a cuerpo, me va a pasar, porque te me sube el sol, yo te haré, yo te haré, tu cuerpo a cuerpo, me va a pasar, porque te me sube el sol y yo te haré, ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, ese chero, buey, no más quieren salir la foto! ¡No quieren salir la foto, cabrón! Bello, mucho solas, buey, ¿qué vas a hacer? Hey, we're there, I'm saying this, yeah. que traen este ledger, adentro, indoors, plan vivo en ASOS ¿en ASOS? jaja y si va me regalo contigo, para ver si consigo, un poquito de mi me regalo contigo, por el que subo contigo, por el que me siento de mi la vida de ella es enero, cuando no son las cosas tan lindas, tú quieres sentir otra, otra